Primero que Argentina tiene un tremendo problema político que es la poca voluntad de diálogo, de discusión, de ideas y porque hemos sido también los primeros que con toda claridad planteamos una situación económica y social que tiene dos características. Una crisis recesiva que lleva dos años, de cepos, de controles y demás y esta que está exclusivamente dirigida al mundo financiero. Acá no existe desde el punto de vista económico nada más que el mundo financiero donde sí hay grandes ganancias y que en los últimos dos años ha tenido una caída del Producto Bruto importante y que sobre cuatro años de gobierno tiene tres años de caída del Producto Bruto. Entonces los dos, en realidad, vuelvo a insistir en lo que decía antes, han fracasado y en consecuencia es legítimo que la gente se interese por ver alternativas que son distintas a esto que lo podemos simplificar como poder financiero o poder del bombo. Y aparte de Macri y Cristina, hay muchas otras opciones. Nosotros creemos que podemos ofrecer una alternativa sustentable para Argentina, creemos modestamente que Roberto Lavagna es el mejor candidato a presidente, le ha demostrado a los argentinos que sabe hacer lo que hay que hacer en una crisis económica como la que vive la Argentina. Gracias. 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 Gracias.